¿Cuál es la sensación de los datos que han relevado? Entonces, Argentina no escapa a la situación global de América Latina, que tiene un serio problema en materia de seguridad y también está enfrentando un serio desafío respecto a cómo salir de esta situación. Una de las contribuciones de nuestro trabajo, uno de los temas que queremos poner de relieve, es que hace falta un debate integral sobre seguridad pública, coordinado entre los distintos niveles del Estado. El Estado Nacional tiene responsabilidades, los Estados Provinciales tienen responsabilidades, otras agencias del Estado que tienen que ver con aduanas, migraciones, la UIF, distintas partes del Estado que tienen que actuar coordinadamente. Lo primero que vemos es eso, una falta de coordinación en un contexto donde todos los datos nos muestran que Argentina tiene un problema de seguridad, eso no se puede continuar negando. No es una repetición de los medios, después veremos cuánto influye. Tiene características específicas, su peculiaridad respecto a otros países, pero hay un problema de seguridad y lo importante es avanzar en un debate consensuado, coordinado entre distintos niveles del Estado y entre las fuerzas políticas. Otra de las cosas que vemos es que no hay un diagnóstico consensuado. Si no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el problema, es muy difícil consensuar soluciones. Claro. Bueno, veo algunos de los datos. Argentina fue entre el 2005 y el 2011 el país con mayor cantidad de robos por cada 100.000 habitantes de América Latina. Ese es un dato que surge de un estudio que realizó Naciones Unidas en toda América Latina y pone a Argentina al tope de los países con mayor cantidad de robos. Es el país con mayor cantidad de robos por habitante de toda América Latina, según este informe que habla de los últimos 5 o 6 años. Por otro lado, dice que es el país con menor cantidad de homicidios. Entonces, ya nos da una idea de dónde está la tipología, el delito más frecuente en la Argentina, que debería ser usado como insumo al momento de diseñar las soluciones. O sea, la tipología mayor es el hurto o el robo. O sea, la apropiación de algo que no es propio. Claro, con alta incidencia de robos violentos. O sea, con mucha violencia al momento de los robos. Sigo viendo el tema de encuestas de victimización, ¿no? ¿Cómo el tema de los hogares se ha sido, se es víctima de este tipo de delitos, no? Sí, las encuestas de victimización en los últimos años, tanto las hechas por Naciones Unidas como las realizadas por, por ejemplo, la Universidad IT, la que tiene un observatorio sobre este tema, muestran un crecimiento sostenido de los índices de victimización. Esto es encuestas que llaman a una persona y le preguntan si fue víctima de un delito él o alguien de su familia durante el último año. Esto también muestra una tendencia sostenida. Álvaro, hay buenas encuestas. Voy a traicionar, no voy a traicionar demasiado, pero digo, esto fue en un off. Tuvimos una cena con la intendente de la ciudad de Rosario. Yo soy rosarino y se vive el tema de la inseguridad de una manera muy particular. Y ella me daba un dato que a mí me impactó. El mayor índice de delitos violentos de nuestro país se dan Comodoro Rivadavia. Digo, cantidad de habitantes por cantidad de hechos. Uno si pregunta, me parece que Rosario, en el imaginario aparece Rosario. ¿Hay buenas encuestas, hay buena infusión o tenemos problemas? Algo que nosotros tratamos de poner relieve en este informe es que hay un problema estructural en materia de datos estadísticos. O sea, la Argentina, al igual que pasa en otros temas, con la economía, con indicadores sociales, hay un serio problema en materia de datos estadísticos. El Estado, tanto nacional como provinciales, no están produciendo ni la cantidad ni la cantidad de datos necesarios. Tampoco los dan a conocer de manera oportuna. Uno accede a datos de 2010, 2011, o sea, tres años después de que son recogidos. Entonces, uno de los problemas centrales es esto, es la falta de encuestas. Cuando hablamos, por ejemplo, de robos, tenemos datos del Ministerio de Justicia. Cuando hablamos de muerte, se toman algunos datos del Ministerio de Salud, otros datos también del Ministerio de Justicia. Algunos organismos internacionales que hacen estudios regionales encargan la recolección de datos a fuentes privadas por la ausencia de datos estatales. Y este no es un problema solo de Argentina, hay que ponerlo de relieve. Hay varias iniciativas de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que están generando una red regional de generación de información estadística en materia delictual. Porque los países no se han ayornado con esto. La inseguridad comparado con los problemas que pueden tener que ver con la salud o con la educación es un fenómeno bastante reciente. Es de principios de los 90 para aquí. Y los estados no se han actualizado en esta necesidad de generar, digamos, de pensar qué datos necesitan para poder formular una política pública de seguridad ciudadana y de tomar medidas concretas para generarlos. Esto está ausente. Y la falta de indicadores es un problema al momento de pensar soluciones. Es uno de los, creo que es el problema estructural más grande que tenemos hoy en día. Sin diagnóstico certero es bastante difícil abordar el problema, ¿no? Absolutamente. Además de que se echan la culpa entre jurisdicciones, ¿no? Nación dice que este es un problema de narcotráfico, es un problema de las provincias. Las provincias no manejan la frontera, no pueden controlar el ingreso de precursores químicos. A su vez, las provincias tienen responsabilidades que se las achacan a Nación. Entonces, si tomamos por un lado la falta de datos que hace que no tengamos un diagnóstico consensuado sumado a la falta de coordinación entre actores estatales, digamos, estamos en una situación preocupante. ¿Qué es lo que tratamos de poner de relevo en el informe? No estamos generando una alarma sobre la situación de la inseguridad. Estamos planteando que el debate tiene que ser reconducido. Imagino que en ese tema de diagnóstico, ver lo que pasa, la provincia de Buenos Aires, que es un país en sí mismo, digamos, con primer, segundo y tercer cordón, zonas inabordables, debe ser de un diagnóstico incierto. O sea, yo no es que desconfío, sí, desconfío de las estadísticas que se dan, pero debe ser dificilísimo entender lo que pasa allí, ¿no? Bueno, la situación de la provincia de Buenos Aires es compleja, ¿no? Por un lado es una provincia que ha sufrido procesos de reforma y contrarreforma en lo que tiene que ver con políticas de seguridad, desde endurecimiento de las penas o de las condiciones para las escarcelaciones, hasta procesos de reforma policial que han, digamos, son procesos de reforma y contrarreforma, ¿no? En los últimos 15 años han habido avances y retrocesos y la situación sigue siendo preocupante y hay esta percepción de que no han sido efectivas las políticas. Tenemos distintas tipologías de delitos según regiones, si es conurbano, si es el interior de la provincia de Buenos Aires, pero lo que se sigue percibiendo es la incapacidad del Estado en dar respuestas que por un lado sean ajustadas a derecho, porque muy fácilmente los dirigentes se vuelcan al discurso de mano dura, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil de explicar, ¿no? Vamos a endurecer las penas. Y prende un montón. Claro, y la gente se queda tranquila, contiene, pero es cerrado, ¿no? Que los aumentos de pena no llevan, generalmente, a disminución en la tasa del delito. O sea, el aumento de pena es lo que hace incapacitar al delincuente por más tiempo porque está encerrado más tiempo, ¿no? Pero no soluciona el problema estructural, la fuente de la inseguridad, la fuente de la violencia urbana. Sí, totalmente. Veía también en el informe de ustedes, que después vamos a repasar el sitio web del laboratorio para que ustedes puedan acceder, que hay una vieja discusión respecto de los reclusos, si deben o no deben percibir una suerte de estipendio por el hecho de estar allí y por colaborar. La Argentina tiene un alto índice de retribución a los reclusos, ¿no? Sí, tiene un sistema de retribución a los reclusos que en algunos casos, en algunos años tuvo dificultades al momento de ser implementado y concretado, pero sí, funciona. Se le paga un estipendio por el trabajo que realizan. El tema carcelario es otro universo tremendamente importante, ¿no? Porque tenemos, digamos, indicadores, por ejemplo, los indicadores de prisión preventiva, uno de los más altos de la región. Prácticamente un 60% de los presos están sin condena. En términos de un país democrático con respeto a los derechos humanos, digamos, es una situación preocupante. 6 de cada 10 de los que están presos no están condenados, sino apenas procesados. Apenas procesados, exacto. En algunos casos pueden tener condenas no firmes, ¿no? Pero la mayoría están por delitos vinculados con robos contra la propiedad, narcotráfico, o sea, no son traficantes, son, en algunos casos, vendedores menores. Hay toda una tipología también de quién está preso, que también merece una reconsideración cuando pensamos una estrategia de seguridad ciudadana. Esto me interesa. Contame un poco más, contemos un poco más. ¿Quién es el presotipo, por llamarlo de alguna manera? El presotipo, encontrás un porcentaje preponderante de hombres sin educación, jóvenes, de estratos socioeconómicos bajos, que vienen de zonas con problemas de violencia intrafamiliar y violencia comunitaria, y se percibe, digamos, lo que podemos concluir es que no hay una política criminal igualitaria. O sea, el Estado persigue más a los pobres que a los ricos. Es muy difícil encontrar a los responsables de los delitos del poder, por ejemplo, corrupción, o grandes estafas, empresarios, responsables, digamos, que cometen delitos. Es, digamos, ese perfil no está en la cárcel, ¿no? Entonces, tenemos un perfil de recluso que, lamentablemente, es de clase pseudocio-económica baja, con poco nivel educativo, porque para el Estado, y sobre todo para la policía, es mucho más fácil perseguirlos y atraparlos que montar la estructura que hace falta para perseguir los delitos complejos. ¿En cuánto incide en esto que estamos diciendo, y me parece que la respuesta es obvia, pero la hago específica, la fragmentación socioeconómica que tenemos en nuestra sociedad? Me parece que esto es interesante verlo. En grandes urbes como Buenos Aires, como en Córdoba, Mendoza, en Rosario, se notan estos hechos de ciudades fragmentadas, de grandes posibilidades para muchos y de grandes carencias para otros. Bueno, es un muy buen punto ese, porque algo que están identificando los expertos en la región, tanto abogados como sociólogos, antropólogos, están empezando a marcar que notan lo que ellos llaman el delito aspiracional. Es decir, gran cantidad de hombres, jóvenes por lo general, que vienen de familias que hace dos o tres generaciones que no tienen trabajo, la familia no trabaja, o que tienen empleos muy precarios, y frente a sociedades con fuertes patrones de consumo, deciden recurrir al delito como mecanismo de movilidad social. O sea, no es un... Es tremendo. Bueno, esto tiene que ver con la incapacidad del Estado. Digamos, me impacta, y yo no sabía que existía esta categoría que me gustaría que empleara, el delito aspiracional. Digamos, la carrera por las aspiraciones legítimas, cursada a través del delito. Claro, la movilidad social que antes proporcionaba, por ejemplo, la escuela pública, la cultura del trabajo, hoy frente a una incapacidad del Estado, reitero, es en Argentina y en toda la región, por romper con esos ciclos de pobreza, por romper con situaciones de desigualdad estructural. América Latina, la región más violenta, dije al principio, es también la más desigual del mundo. Entonces, esa incapacidad de sacar a estas familias de esa situación, termina impulsando a algunas personas, digamos, a recurrir al delito como forma de movilidad social. Estamos hablando de delito común. La realidad del delito complejo, digamos, es otro tema, ¿no? Pero sí, acá hay que poner acento justamente en políticas de largo plazo. Lo que muestra esto es que el crecimiento económico por sí solo no resuelve el problema. No hay un efecto derrama. No derrama, exactamente. Hace muy poquito estuvo sentado aquí el exministro de desarrollo, Daniel Arroyo, Daniel Arroyo, que hablaba sobre el tema de la imposibilidad de competir de planes sociales con la oferta económica que genera el narcotráfico. Y él me daba este ejemplo. Antes, para entrar a zonas excluidas, a villas, vos tenías que recurrir al sacerdote del lugar, al puntero político, hoy tenés que casi recurrir al dueño de la distribución de la droga. Es imposible disputar el poder porque tiene una cantidad de dato económico para influenciar al resto, ¿no? Totalmente, es así. La situación es así. Y esto pone de relieve otro problema que tiene que ver con la igualdad. Antes hablaba de igualdad en las cárceles. Que muchas veces, cuando pensamos en los problemas de inseguridad y pensamos en las comunidades más pobres, en las villas, pensamos como la fuente del problema, ¿no? Y muchas veces pensamos, bueno, hay que rodear las villas con seguridad para proteger a los de adentro de los de afuera. O sea, los de afuera y los de adentro. La gente que vive en estos lugares sufre, digamos, es la principal víctima del delito. Sin la menor duda. Entonces, el Estado necesita políticas de ingresar a estos lugares con presencia estatal. Salas de primeros auxilios, polideportivos, centros de formación laboral, mejoras en el hábitat, ¿no? Alumbrado, que entre en los servicios públicos, que puede entrar una ambulancia. Porque la presencia del Estado en estos lugares es un factor que explica la mayor o menor cantidad de delito. Y además necesitamos proteger a la gente que vive en esos lugares de estas bandas de crímenes organizados, por ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente. Me olvidé preguntarte algo que te parezca que valga la pena rescatar, resaltar del trabajo que están haciendo en el laboratorio, Álvaro. Bueno, en este sentido, yo creo que estamos tratando de ayudar en causar el debate y a marcar algunos problemas estructurales sin los cuales no podemos generar consenso. Un tema central es el tema de la falta de información estadística. Claro. Entonces, es algo que tenemos que trabajar de manera conjunta entre todos los niveles de gobierno. Tenemos expertos en Argentina, tenemos centros académicos que pueden contribuir en este sentido. Es fundamental ponernos de acuerdo en qué información necesitamos para evaluar todas las facetas de este problema. Si no sabemos con qué estamos lidiando va a ser difícil una política a largo plazo. O sea, que vos digas es elemental no saber de qué estoy hablando. Totalmente. Si no, es como olfatear o buscar la intuición de alguien. Sí, y una política pública verdadera necesita tener objetivos y necesita coordinación. Sí, totalmente. Entonces, aquí, más allá de que estamos en un año preelectoral, los distintos actores estatales, partidos políticos, tienen que ponerse de acuerdo en tres o cuatro alineamientos básicos porque esta tendencia que tenemos a la reforma y contrarreforma, a la marcha y contramarcha, finalmente termina afectando al ciudadano, que es la principal víctima de esta situación. ¿Cómo hace la gente si quiere conocer el trabajo de ustedes acercarse al laboratorio? Principalmente a través de nuestra página web que es www.lppargentina.org.ar Ahí está nuestro informe y todos nuestros materiales. Lppargentina.com.ar .org.ar .org.ar La verdad que es interesantísimo. Felicito el trabajo de ustedes. Pregunta casi de Pedro Grullo. Los llaman mucho los políticos para consultar. Ustedes laburan en esto. ¿Tienen consultas o no le da bolilla a nadie? Tenemos muchas consultas en los medios, muchas consultas de periodistas y estamos tratando justamente de llegar con nuestro trabajo a los tomadores de decisiones. Ojalá. Gracias otra vez. Gracias a vos, Luis.